El tanto para Curicó de Víctor González marcó la tercera derrota consecutiva de Fernández Vial, el traspié caló hondo en toda la familia Vialina, ya que el torneo cada vez se acerca más a su fin y las posibilidades de salvarse del descenso van disminuyendo. El partido fue parejo, los 90 minutos, con ocasiones de gol en ambos pórticos, la impericia de los delanteros vialinos y en otras el egoísmo hizo que los saurinegros no se quedaran con los tres puntos. La verdad es que no pensábamos quedarnos con este resultado, pese a que fue un partido muy apretado, lamentablemente la opción que se les presentó a ellos, muy cerrado el segundo tiempo y en cierta forma el partido fue parejo, las acciones las tuvimos prácticamente nosotros lo que si no aprovechamos las oportunidades que nos criamos, las pocas oportunidades y eso en el fondo nos pasó la cuenta. Tanto el técnico como los jugadores están conscientes de la situación en la que se encuentra el club, saben que no tienen margen de error, ahora deben comenzar a sumar, sí o sí. Es complicado, está una situación muy complicada pero esperamos poder reactir lo más rápido posible, sé que la gente no tiene paciencia, vamos a tratar de recuperar a algunos jugadores que no han podido estar con nosotros también, pero mientras estemos a cargo del equipo vamos a tratar de dar lo mejor, yo creo que en este caso siempre el culpable de los resultados del técnico es que yo eso lo sumo, yo pongo a mis jugadores atrás mío, yo soy el responsable, pero el fútbol es así, te da estas cosas, hoy un día eres genial, el otro día eres desvesti, así que vamos a seguir luchando, hoy es cuando tenemos que estar más juntos que nunca y esperamos poder revertir. Es muy difícil, es muy difícil, estamos de copiaport creo que estamos a 6 puntos por un partido menos nosotros, pero hay que jugarlo y hay que ganarlo y así como se están dando las cosas nos está costando bastante para lograr triunfos, tienen muchos puntos en juego y vamos a tratárselo lo mejor posible para tratar de sacar a esta institución a dejarla en segunda por lo menos. Los hinchas comienzan a impacientarse, pues no quieren ver a su equipo en tercera división. Es que es penoso, es penoso porque vemos una institución como los grandes viales que uno la lleva adentro y bueno, esta cuestión como te dije, lo vuelvo a repetir, es que esta goza no termina acá, quedan 10 fechas, jugamos con San Felipe acá, jugamos con copiaport acá y bueno, hay que darle. Es entendible completamente, están con una presión como la misma que tenemos nosotros, es su equipo, todos le tenemos un cariño tremendo a Vial y estamos sufriendo por esto, lo aceptamos y tenemos que acatarlos porque en el fondo ellos tienen lucha por su institución y están tan dolidos como nosotros. La fanaticada no aguantó más y luego del partido se produjeron algunos incidentes, aprovechando que Carabineros se había retirado inmediatamente después del partido, sin realizar una labor de evacuación completa del público. Luego, los hinchas increparon a algunos jugadores, a quienes les manifestaban su malestar por la situación en la que se encuentra el club. Las discusiones continuaron y pudieron pasar a un grado más alto. La mediación de algunas personas evitó que se produjeran conatos entre jugadores e hinchas. Gracias. Gracias. Gracias.